Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel Abundia y te dice abundancia y riqueza. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Amado mío, el conocimiento de cómo funciona la abundancia y la riqueza en el universo te ayudará a desarrollar tu conciencia, a centrar tu atención en tus metas y alcanzarlas. Tu mente millonaria está cada vez más desarrollada pero debes tener en cuenta que esto no debe ser cosa de un día o de un momento. La conquista de la mente millonaria es una auténtica reprogramación mental. Hoy vengo a iluminarte para que conectes con la abundancia y la riqueza para que tomes conciencia y conocimiento de lo que realmente es. La abundancia es la gran cantidad de algo. La riqueza es la abundancia de las cosas buenas. Esas cosas buenas serán distintas para cada ser humano pues lo que para ti puede ser bueno para otra persona puede no serlo y viceversa. Tienes que reflexionar siempre y tener bien claro qué es lo que quieres, qué es lo que deseas y qué es para ti la abundancia y la riqueza. Lo contrario a la abundancia son las carencias y del mismo modo una carencia puede ser negativa para ti y positiva para otra persona. Es por eso que debes tener bien definidas tus prioridades y tus metas. Lo cierto es que todas las cosas todo lo que puedes llegar a tu vida no tiene un grado positivo o negativo. Las cosas simplemente son y será positivo o negativo una vez que entren en conexión contigo porque es ahí donde se define si eso que te llega está alineado o no con tus deseos. Lo que para ti es felicidad para otra persona puede ser una fuente de sufrimiento. Hay quienes desean tener abundancia de bienes materiales pero hay también quienes son felices teniendo una vida más minimalista sin rodearse de demasiados objetos. Hay quien necesita expandirse y vivir en una casa muy grande con muchas comodidades y hay quien encuentra la felicidad en un hogar acogedor y modesto. Así lo que puede parecer bueno o positivo a simple vista no siempre lo será y variará en función de la persona a la que se refieran. Sin embargo hay cosas que hacen bien a todos los seres humanos y esos son los bienes inmateriales que elevan las energías de todas las almas como el amor. El amor en todas sus formas. Vibrar en el amor siempre te hará bien. No obstante al igual que ocurre con las cosas materiales el amor que hace feliz a unos no es el amor que hace feliz a otros. Hay quienes anhelan el amor de muchas personas que anhelan tener muchos amigos y rodearse constantemente constantemente de otros. En cambio hay quienes desean encontrar la felicidad únicamente con el amor de su pareja o de su familia. Cualquiera de estas opciones es válida. Es por eso que para saber hacia dónde debes dirigir tu mente millonaria debes hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué es para ti la riqueza? La riqueza no solo es la posesión ilimitada de bienes materiales o de dinero. La riqueza puede ser mucho más que eso. Solo si eres consciente de lo que para ti es la riqueza y la abundancia podrás manifestar la abundancia y la riqueza que deseas. Alinearte con este tipo de cosas que te hace feliz es el camino para tenerlas en tu vida, trabajando por ella, conectando cada día con tu mente, con esa abundancia y esa riqueza. Si tu mente se dirige continuamente a la queja, al lamento, a la tristeza y centra su atención en la carencia, eso es lo que terminarás por cosechar. En cambio, si tu mente de tus pensamientos están alineados y dirigidos hacia la felicidad, hacia el agradecimiento, la alegría, eso es lo que obtendrás. Eso es lo que manifestarás en tu vida gracias al poder de conectar con la ley de atracción. Por eso, amado mío, hoy la reprogramación de tu mente pasa por un viaje hacia tu interior para conectar con lo que realmente deseas, con lo que verdaderamente para ti es la abundancia y la prosperidad. Habrá días que los verás más claros que otros y es posible que a través de tu desarrollo personal y espiritual tus prioridades y tus deseos cambien. Las personas cambian y fluyen porque no dejan de ser energía y la energía se mueve y fluye de manera incesante en el universo. Por eso debes hacerte de manera recurrente preguntas que te lleven a encontrar las respuestas que se encuentran grabadas en lo más profundo de tu ser. Preguntas como estas que te hago a continuación. ¿Te sientes abundante o te sientes carente? ¿Carente o abundante de qué? ¿Qué cosas tienes en grandes cantidades? ¿Son importantes para ti? ¿Las deseas? ¿Qué otras cosas deseas tener en grandes cantidades? Y la pregunta más importante, ¿estás alineado con eso que deseas? ¿Diriges tus pensamientos, tus palabras y tus actos hacia esas cosas que deseas? Si después de hacerte estas preguntas has llegado a la conclusión de que eres abundante en todo lo que deseas en tu vida, debes seguir manteniéndote vibrando en esa abundancia. En cambio, si has concluido que no eres abundante en las cosas que deseas, ha llegado el momento de reflexionar sobre qué comportamientos y pensamientos te están dirigiendo hacia una posición en la que no deseas estar. Hay una gran diferencia entre reconocer lo que no te gusta o no te hace bien y quejarte continuamente. Cuando reconoces lo que no te gusta, lo reconoces y acepta que no es para ti. Esas cosas terminan por desaparecer de tu vida. En cambio, cuando te quejas continuamente y esas cosas están todo el tiempo ocupando tus pensamientos y tus palabras, continúas vibrando con ese tipo de cosas. Así, el efecto que logras es justo el contrario al que estabas deseando, pues centrando tanta atención en esas cosas, terminas por atraerlas nuevamente a tu vida. Sé honesto a ti mismo. Sé coherente con lo que quieres, amado mío. Dedica tu tiempo y tus esfuerzos a lo que nutre tu alma, a lo que te hace bien, a lo que te convierte en fuente de inspiración. Esas son las cosas que te conectarán con la abundancia que deseas. No te pongas piedras en tu propio camino. No seas tu propio enemigo pensando continuamente en negativo. No actúes en tu propia contra. Debes tener en cuenta que hay muchas cristalizaciones que se han formado en tu mente y que te pueden estar apartando de las cosas que realmente deseas. Así, la sociedad ha construido determinadas creencias que son falsas sobre las riquezas. Y eso se ha quedado grabado en tu subconsciente. A los seres humanos se le hizo creer que la abundancia y la riqueza era algo negativo, algo impuro y que solo a través de la pobreza se podía obtener la felicidad. Sin embargo, nada de eso es cierto. ¿Realmente crees que el plan divino iba a ser mantenerte atado a las carencias? El dinero y la riqueza no es más que una energía, la cual obtendrás la connotación de positiva o negativa, según signifique eso para ti. Por lo tanto, eres tú quien decide si eso es algo malo o bueno para ti, no los demás. La riqueza en sentido amplio significa tener abundancia de lo bueno y solo tú sabes lo que es bueno para ti. Son muchos los que han tratado de hacer ver a los seres humanos que el dinero es algo malo, algo oscuro. Sin embargo, detrás de ese pensamiento se esconde un interés. Ese interés sí es realmente oscuro, pues es el interés de alejar a los seres humanos de la abundancia y de la riqueza. Es por esto que debes pensar un poco sobre si en tu mente existe esa cristalización mental que te haga resistirte de manera inconsciente a la riqueza, y no solo a la riqueza económica, sino a cualquier tipo de riqueza. La riqueza será buena o mala en función de la persona que la posee, amado mío. Las grandes puertas giran y son sostenidas por pequeñas bisagras, amado mío, que aunque son pequeñas, cuando se juntan varias, obran el milagro de sostener una puerta. Los sucesos de gran alcance comienzan a partir de principios muy pequeños, de poco a poco, de alma en alma. Te digo que lo que se ha iniciado en el planeta de manera progresiva, este despertar ya estaba planificado desde lo más alto. Los caminos divinos se abren para ti, ahora, amado mío. Anda por los caminos con fe y confianzas absolutas y comprueba cómo tu vida cambia por completo. La primavera de la nueva tierra ya está instalada en tu conciencia, en la conciencia de toda la humanidad, llena de brotes de armonía, de felicidad, de belleza y de abundancia. Y nada puede impedir que llegue, ni tampoco nada puede impedir que llegue hasta tu vida toda la abundancia infinita. Hay un tiempo y una estación para cada cosa y ahora es el tiempo y la estación del nacimiento del despertar individual y colectivo que habrá de traer las maravillas divinas. Por tanto, no te aferres al pasado, a las carencias. Déjalo atrás y mira lo que guardo para ti en este nuevo y bendecido día. Mira cómo tienen lugar las más maravillosas promesas de Dios y da eternas gracias por todo, amado mío. Mantén siempre ante ti la visión del nuevo cielo y de la nueva tierra en tus manos, en tu mundo, llena de abundancias y de prosperidad. La abundancia ilimitada está en ti, amado mío, al igual que en todas las almas, solo depende de ti y de tu conciencia. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del ángel. Hoy tu ángel te dice, suelta hoy los miedos que te están haciendo perder el equilibrio. Debes aprender que los miedos a menudo te dejan anclado a una posición que no te favorece y te impiden hacer lo que deseas. Deja de alimentar el miedo a lo desconocido y en su lugar trata de cosechar la ilusión. El miedo a caer te impide volar. Una vez que aprendas a volar será como montar en bicicleta. Nunca lo olvidarás y lo harás de manera automática. Mensaje del arcángel Gabriel. Mantén tu ego a raya para que puedas llevar la vida tranquila y pacífica que mereces y deseas. Es el momento de realizar un viaje a tu interior y encontrar esos momentos de tu infancia que te hicieron ser quien eres ahora. Que te llevaron a forjar esa personalidad que a veces se muestra sumisa y a veces agresiva. Mensaje del arcángel Miguel. Actúa desde el amor. Hoy esto tiene mucha importancia para la supervivencia del mundo. El mundo necesita amor y tú puedes ser fuente de inspiradora para ello. Es momento de buscar soluciones y no problemas. Es momento de tender tu mano a los que más lo necesitan y dejarte guiar por los buenos pensamientos, palabras y acciones. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto para encontrar un empleo. Mi empleo me aporta la estabilidad y el nivel de vida que necesito en este momento. Gracias, Padre mío, que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante 21 días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 1-1-0-0. Desaparece la oscuridad. Comienzo un nuevo renacer en todos los aspectos. La felicidad es mi estado natural. Dí en voz alta. Yo soy la luz. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Como hijo de Dios cuentas siempre con el amor incondicional de tu Padre eterno. No debes temer fallarle a Dios. Él no te exige nada. Simplemente se complace de verte evolucionar y verte acercarte a Él. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que nunca olvides quién eres, que viniste a este mundo con una misión divina y que tu Padre eterno siempre estará ahí para brindarte su apoyo y su amor. Comprende que Él es tu luz, tu refugio y tu inspiración. Siente hoy el amor incondicional de Dios y siente todo lo bueno que te comparte a cada instante. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Yo soy amado por Dios. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. Y hay aquí una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Mateo capítulo 3 versículo 17. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es comienza. Comienza a organizar nuevos planes, nuevos proyectos por pequeños que sean. Necesitas hacer un cambio en tu rutina y comenzar a hacer cosas nuevas. Si te abres a la novedad y al cambio notarás cómo se presentan nuevas oportunidades en forma de trabajo, de visitas, citas, reuniones y muchas otras formas que ni siquiera se imaginabas ahora. También te dice tu ángel que hoy es un día para mirar hacia adelante y dejar atrás los rencores y las viejas culpas. Dile adiós al pasado y la bienvenida al presente y al futuro tan prometedor que se presenta ante ti con todo su esplendor. Este día estarás regido por la abundancia, por la riqueza, por la provisión y la fortuna. Hoy tendrás suerte, notarás que las cosas van a tu favor y las energías del universo te favorecen. Si no deseas ser juzgado, no juzgues a los demás que dice tu ángel. No te centres tanto en el error de los demás y mira más en tu interior. Todas las personas tienen preocupaciones y cometen errores, pero tú no eres nadie para juzgarlos. Tampoco nadie te debe de juzgar a ti. No prestes atención a las críticas malintencionadas y escucha únicamente los consejos que sabes que provienen del amor y que emanan de las almas puras. También te dice tu ángel que hoy deberás conectar con tu lado más altruista y con la solidaridad. Sé un poco más compasivo y solidario con quienes te rodean. Hoy puede ser un buen día para hacer un acto de amabilidad desinteresado. Presta apoyo desinteresado y conecta con el bien y la bondad de tu corazón. Organiza hoy tu trabajo para las próximas semanas, te dice tu ángel. Si te organizas bien, podrás ir con calma. No tienes que verte saturado y agobiado en el último momento. Ten por seguro que podrás cumplir tus objetivos. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre el cumplimiento de metas y objetivos. Estas influencias ayudan a los seres humanos a materializar sus éxitos, alcanzar metas y lograr objetivos. Aprovecha estas influencias para poner en marcha tus planes y alcanzar tus metas. Para trabajar por ellas, cerrar acuerdos y establecer planes. También te dice tu ángel que disfrute de este día con la mejor de tus actitudes. Trata de adoptar una sonrisa y conectar con todo lo que te hace feliz. Tu actitud de apertura es realmente beneficiosa para tu bienestar físico, mental y espiritual. Si cambias un poco tu actitud respecto a una persona en las que estás pensando mucho últimamente, notarás como todo funciona mucho mejor y que todo fluye de manera más natural. Dios te protege y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del ángel abundia, hoy te hace la pregunta el ángel abundia como cada día y te dice, ¿y tú? ¿Manifestarás la abundancia y la riqueza en tu vida? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.